¡Hola chavales! ¿Qué tal? Estamos a través de Scursor. Acabamos de empezar. Esta vez hemos venido, fijaros que cuadrilla, 36 personas, 12 coches, no sé cuántos. Hemos tenido un lío para aparcar, porque no había así tenido para aparcar con tanto vehículo. Y esta vez nos vamos a la cueva de Sarastari. Vamos a hacer una ruta muy bonita de otoño por la Sierra de Aralar. Y vamos a visitar la cueva. Traemos los cascos, traemos linternas. Visitaremos el lago, un lago también muy bonito que hay arriba. No recuerdo el nombre. Luego lo veremos. Y nada, vamos a disfrutar un poquito de los colores del otoño. Y un día, bueno, esperemos que no nos llueva. Está un poquito nublado. Pero bueno, espero que lo vamos a librar. Ahí vamos a costar un ciudadano. Así que mucha gente. Y vamos para adelante a ver qué tal va la cosa. Os voy contando. Bueno chicos, seguimos con la ruta. Es una zona muy bonita. Un bosco muy bonito. Hay un montón de gente. Así que, mirad por ahí. Ahí nos ponemos. Mirad. Mirad la cuna. Aquí seguimos. Muchos domingueros hoy. Por aquí. Vídeo en directo. Bueno, en directo. No es en directo, pero... Ahí los tenemos. Encontraremos la cueva o no encontraremos nada. Nos lloverá, nos nevará. Mirad la cuna. Bueno. Mirad, mirad, mirad. Aquí tenemos un túnel. Muy chulo. Margaros. Aquí tenemos. Lo he cortado este. Bueno chicos. La gente le empieza a sobrar. La ropa ya empieza a la cuesta. Y la gente ya... Empieza a tener calores. Y empiezan a llevar chaquetas y de todo. No hace frío. No hace calor. No hace calor. No sé, habrá 15 grados así. Pero cuando vamos andando pues... Pues al final empieza a robar ropa. Mirad que bonito. Una ruta muy bonita. Así que... Vamos con la tía. Bueno, llegamos aquí a una especie de... El molito. Vamos a verlo que hay al otro lado. Ah, mirad. Ya tenemos aquí el laguito. Está con poca agua. Mirad que chulo. Y aquí... Qué bonito. Acaban llegando. Voy a sacar unos gotitos. Como hace todavía calor. Todavía no ha estado otoño, otoño, otoño. Está algo pero... Todavía le he quedado igual. Con este tiempo... Ya debería estar bastante amarillo. Lo disfrutaremos igual. Un saludo. Otra parada. Que aquí ya está tirando por arriba. Pero bien tirado. Ya hemos esperado. Porque hay gente que suba. Subiendo por allí. Mirad. Estos son los que han estado... Ayer estuvieron hasta las 4 de la mañana. De fiesta. Y mira, bueno. Ves. No puede ni... Ni con la gorra. Y nada. Esperamos a que se junten un poquito. Para... Esperar un poquito que se junten un poco la gente. Y... Vamos a seguir a ver. Creo que vamos bien. Bueno, chavales. Mirad la guadrilla. Con la lengua afuera y todo ya. Eh. Mira Fernando. Que estuvo ayer por la noche de fiesta. En la discoteca. ¿No? Y mira ahora. A ver. Toda la noche bailando. Eh. Hola, hola. Mirad, mirad. Mirad. Mirad por aquí. Mirad por aquí. Los instrumentos que hay. Pero bueno. Sí, estoy muy chulo. Mirad. Ahí lo tenemos. Vamos subiendo. Bueno chicos. Bueno chicos. Llegamos a encontrar a una parejita que dice que son de aquí del pueblo de toda la villa. Que ha estudiado al monte todos los días. Y nunca han encontrado a los pueblos. Tela. Así que ya tenemos aquí los del groño. Pueblos y alrededores. Y... Igual la encontramos nosotros. Pero... Pero... De verdad. Que nos han dicho que no la han encontrado nunca. Así que vamos para. Tenemos aquí una indicación. Aquí todas las exploradoras. Miradlas. Aquí tenemos una indicación. Así que... Vamos para arriba. Ahí va llegando toda la cuadrilla. Mirad el autobús que hemos venido a la parroquia. A ver. Aquí estamos. Mirad. Ahí la tenemos. Aquí uno subiendo por aquí. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad. Así que nada. Vamos para arriba. Un poquito. Un poquito con la cita de fruta. Bueno chicos. Ya hemos llegado. A la boca del agua. Ahí tenemos la gente preparándose. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Vemos que todo vea bien. Vamos a investigación. Bueno. Aquí todos los... Exploradores. 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 Mira, 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 mira. Esa prueba da miedo. Da miedo. Bueno chicos. Ya estamos en la huevilla. Ahí tenemos a toda la cuadrilla bajando. Mirad, mirad, mirad. Los aventureros. A ver. Vamos a ver que nos encontramos. Ahí los tenéis. Los exploradores. Tenemos otro sitio. Otra coita por este otro lado. Tenemos dos zonas. Así que vamos ahí a ver lo que encontramos. Y grabaré para tener recuerdo. Así que... ¡A la aventura! ¿Dónde está la chalacita esta que he visto? Aquí están los aventureros, mirad, mirad a la gente, una cosa muy bonita. ¿Hay que salir por el mismo lado? Sí, por el mismo lado. ¡Ahí los tenemos! Todavía no se nos ha matado ninguno. Voy para abajo que resbala bastante y hay que tener un poquito de cuidado. Pero la caba bonita, grande y bonita. Y tras de eso, pues es fácil. Así que seguidnos para adentro. Fijaos qué bonita la cueva. Seguidnos. Bien, fijaros. Fijaros. Que caracitas. Sonido por aquí. Están bonitas. Unas tocamos para no estropearlas. Arriba, que bonitas también Voy a cambiar la cámara Muy bonita Chicos, una foto Bueno chicos, la hemos conseguido Ahí tenemos la cuadrilla Hemos encontrado la cueva Ya podéis defender los ojos Que no vemos Que se vea Bueno chicos, saludan que ya habéis llegado a la cueva La hemos encontrado Bueno, vamos a seguir ahora por el otro lado Porque creo que hay otro trozo de la cueva por otro sitio Y vamos a investigar Aquí tenemos 36 hemos venido Y 36 hemos llegado Así que Muy bien Seguimos con la excursión A ver que tal se desarrolla por ahora Muy bien Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Ah, ¿que tenemos que arrastrar? Ah, bueno, pues eso está chulo. Arrastrándose por el barro. Fijaros por donde se mete la peña, ¿eh? Fijaros, fijaros, que no tienen... Se ha caído. Se ha caído. Vead, 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 reptando. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece un desempeño de la peña? Es que esto no... Tiene que meterse ahora arrastrándose por ahí, por el barro. Así que nada, vamos a ver si pasamos. Nos quedamos atascados. Bueno, ha sido para tanto, ya han salido todos a nos y salvos. Solamente ha habido una pequeña herida que se ha pegado un estalactitazo en la cabeza. Pero nada grave. Ya está Fernando operando ahí. Está cosiendo y... Bueno, llevamos para operar. Está haciendo operación de sutura. Nada, muy bien. Reto ha conseguido, hemos subido, muy bien. Todos bien. Exclusión estupenda. Ahora tenemos un ratito de bajar y ya vamos a comer. El tiempo no se ha respetado. No hace nada de frío. Tampoco hace calor. Así que estupendamente la gente contenta. Otra exclusión para el bote. Y ya pensando en preparar la siguiente. Ya... A ver si haremos cuando lo hagamos. Para que os apuntéis los que queráis. Y nada. Estoy contento. Si hay alguna novedad bajando... Chao, chao, chavales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Reocupado. Un saludo. Gracias.